Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestro canal. Hoy, comenzaremos un emocionante viaje en el mundo de la biología celular. La biología celular es una rama de la biología que se enfoca en entender las unidades fundamentales de la vida, las células. Definición de biología celular La biología celular se centra en el estudio de las células, que son las unidades básicas de la vida. Imaginen las células como los ladrillos con los que se construyen todos los seres vivos, desde las plantas y los animales hasta los microorganismos. La biología celular es, en esencia, la ciencia de lo pequeño. Historia de la biología celular Para apreciar completamente la biología celular, es importante entender su rica historia. Científicos a lo largo de los siglos han contribuido a su desarrollo. Roberto Oque, en 1665, fue uno de los primeros en observar células en un trozo de corcho con un microscopio primitivo. Posteriormente, Anton van Leeuwenhoek, en el siglo XVII, mejoró los microscopios y observó microorganismos. Matthias Straden, en 1838, propuso que todas las plantas estaban formadas por células, mientras que Teodor Juan, en 1839, llegó a la misma conclusión para los animales. Estos científicos pioneros sentaron las bases de la biología celular. Importancia de la biología celular ¿Pueden preguntarse por qué es importante la biología celular? Bueno, las células son las unidades fundamentales de la vida. Comprender cómo funcionan nos proporciona información valiosa sobre procesos biológicos esenciales. Desde cómo crecemos y nos desarrollamos, hasta cómo se propagan enfermedades y cómo los organismos se adaptan a su entorno, la biología celular es clave para entender la vida misma. En los próximos vídeos de esta serie, exploraremos la estructura de las células, sus funciones específicas y su papel en nuestra existencia. Pero primero, profundicemos en la estructura de una célula en el siguiente vídeo. Espero que esta introducción a la biología celular les haya entusiasmado tanto como a mí. Si les gustó este vídeo y quieren aprender más sobre este emocionante campo, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos episodios. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenla en los comentarios. Nos encantaría conocer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.